Pero bueno, vamos a pasar a otro estilo, vamos a una que me pasaron de un mensaje de Instagram también Cumbia Porno Keter Y el dictador serial Estuve escuchando los primeros 20 segundos de esto antes de hacer este video y dije, no man Tiene la misma cantidad de me gusta que no me gusta, impresionante Vamos a adelantar porque no se que pasa ¿Se escucha el metrónomo? ¿Se escucha el metrónomo? ¡El click! ¿Se escucha el click? ¿Qué estoy escuchando, boludo? Invitado especial, el metrónomo ¿Qué estoy escuchando, boludo? Primera polémica relacionada del click a una de las artistas callejeras que busca la policía ¿Qué pasa con este tipo, boludo? Temazo, boludo, temazo Aguante, cumbia porno, kelper, me vuelvo loco No sé que acabo de escuchar Yo ahora pregunto Che, mirá, tengo un tema Tengo una, y sacré una canción Hacemos el video de esto Dale, y le mostrás esto a la canción del, imagino, del productor audiovisual Y le mostrás esto El metrónomo, boludo ¿Por qué suena el metrónomo, boludo? ¿Lo puedo creer? ¿Lo puedo creer? ¿No puedo entender que suena el metrónomo? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué tan bizarro, boludo? Bueno ¿Por qué, boludo? ¡Gracias!